hola amigos y amigas bienvenidos al programa palabra para hoy la lectura del libro de los hechos de los apóstoles se encuentra en el capítulo 4 de los versos 32 al verso 35 y habla de la primera comunidad cristiana centrada sobre el desprendimiento total y real de las riquezas por parte de sus miembros este texto es parte del libro de los hechos de los apóstoles que habla de la iglesia de jerusalén nosotros leemos esto en hechos capítulo primero verso 12 al capítulo 5 verso 42 esta parte comienza con la reunión del grupo de los apóstoles y nosotros leemos esto en hechos capítulo 1 verso 12 al verso 14 de modo que termina con la intervención de gamaliel un respetado doctor de la ley por todo el pueblo en favor del grupo de los apóstoles y nosotros leemos en el capítulo 5 el versos 34 al verso 42 del libro de los hechos de los apóstoles nosotros leemos en el texto que los apóstoles enfrentan con creatividad la realidad de los bienes materiales en el contexto del testimonio de la palabra las personas que han entendido y seguido a los apóstoles desde que comenzaron su actividad forman ahora una multitud con los apóstoles desean compartir todos sus bienes y riquezas para que este testimonio no sea perturbado por la posesión de bienes materiales por el contrario buscan compartir sus posesiones para liberarse de las cosas materiales y continuar así juntos el trabajo en la comunidad naciente lo que parece ser el objetivo principal de esta primera comunidad es la comunión y la partidia lo que es deseable no es la miseria sino la disponibilidad para ayudar a quienes más lo necesita nosotros leemos no había entre ellos ningún necesitado porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles quienes repartían a cada uno según su necesidad nosotros leemos esto en para nosotros hoy este texto muestra el principio que forma y estructura las columnas de sustentación de la comunidad naciente es la comunicación de los bienes materiales lo que ahora dirige la vida de las personas la preocupación aquí no es proporcionar una base para construir una vida comunitaria fuera de la realidad del tiempo y del lugar donde viven los apóstoles y las personas que forman la comunidad la comunidad ha vivido y enfrentado el problema de la falta de recursos materiales de una manera creativa los miembros del grupo buscan satisfacer las necesidades de sus miembros de manera colectiva por lo tanto el objetivo principal es de seguir sosteniendo la palabra como la misión principal de la comunidad la comunión de los bienes materiales se entiende como una extensión natural de la fe común que anima la vida de la comunidad amén